En Soccer World Plus, somos tu mejor opción. Hola, San Antonio. Mi nombre es Arce y de parte de la familia de Soccer World queremos desearles una buena noche de fútbol solo aquí en Azteca. Estamos localizados en el 3441 Fredericksburg Road. Nuestro número de teléfono es el 210-734-7906. Aquí en Soccer World tenemos de todo. Balones, tachones, camisas, deportero y mucho más. Estamos abiertos los 7 días de la semana para su conveniencia. Y recuerden, este fin de semana los esperamos aquí en Soccer World 3441 Fredericksburg Road. Y deja que nuestra familia cuide la tuya. Solo en Soccer World Plus podrás encontrar todo lo que necesitas para seguir disfrutando de la Liga MX. ¡Suscríbete al canal!